pero mire la situación que estamos comenzaron a arreglar la calle no terminaron aquí se fueron allá a los limones allá tampoco han terminado mire cómo está la calle tiene más o menos ya y la dejaron así en esta situación no han vuelto por aquí se han ido allá y cómo se llama esto que está la que comunica con la cuarta el nombre tuyo cuál es carlos y no sé aquí las manos en esta calle la comienzan la para la comienzan esto tiene 108 años trabajados hermanos y no hay forma no hay forma de dar una terminación las autoridades vienen por aquí a menudo ellos vienen a menudo pero no sé entonces me dicen como que le empezaron a faltar y como se llama esto aquí los limones de pimentel y